Bienvenidos un día más al canal de GCN en Español. Hoy les enseñaremos a detalle la nueva bicicleta de uno de los corredores más carismáticos y divertidos del pelotón profesional y que ya tiene en su palmarés unos cuantos Mayots Arcoiris. Pues sí, la bici que les enseñaremos hoy es de Peter Sarra. Vamos a verla a detalle. El cuadro que lleva Peter es de la marca Specialized, que patrocina al equipo Bora Hansgroheer por el que corre. Y Sagan ya lleva compitiendo con esta marca de bicicletas durante seis temporadas. Es el nuevo modelo de la marca americana, el Tarmac SL7, que promete ser un modelo todoterreno, aerodinámico, rígido y, sin embargo, tan ligero como lo permite el reglamento de la UCI. Después de casi dos décadas de desarrollo, la nueva Specialized S-Work Tarmac SL7 promete ser más rápida que nunca. La tija del sillín, los tirantes, el tubo de dirección y la horquilla se han optimizado aerodinámicamente sin aumentar el peso ni reducir la rigidez. Lleva las ruedas Roval Rapid CLX, que según su fabricante, son las ruedas de carretera todoterreno más rápidas del mundo. Y estas van montadas con un neumático clincher Specialized S-Works Turbo Cotton de 26 milímetros y con frenos de disco Durace de 160 milímetros en frente y de 140 milímetros detrás. El grupo que lleva es el Shimano Durace DI2 R9150. En los platos lleve integrado el medidor de potencia, también de la marca Shimano, y el desarrollo que lleva en esta bici es el estándar en el pelotón internacional. Y es de 53-39 de platos y 11-28 de piñones. Las bielas son de 172,5 y los pedales que lleva en ellas son también de la marca Shimano y son el modelo Durace. Pasamos al manillar y vemos que es el AeroFly 2, que antes solo se veía en la Specialized Benji, pero ahora también lo vemos en la Tarmac. Y Peter lleva uno de 420 milímetros. La potencia también es nueva y se desarrolló especialmente para la Tarmac. Y es de 140 milímetros con 12 grados. ¡Wow! Esto creo que solo lo puede llevar Sagan. Y lo que me encanta de esto es que lleva todos los cables por dentro, cosa que hace que la bici se vea súper limpia y agradable. Antes de que acabemos de ver la bici, me gustaría que votaran en la aplicación de GCN cuántas etapas del Tour de Francia de este año creen que Peter Sagan vaya a ganar sobre ella. Y ahora continuamos con la bici. La cinta del manillar es negra y de la marca Supacaz. Y donde vemos que sobresalen los botones Sprinter, que a Sagan le gusta mucho llevar para no tener que gastar ni un gramo de energía más en las llegadas al Sprint. Lleva un ciclo computador de la marca Wahoo y es el modelo Element Bolt. Vemos que en la tija del sillín lleva integrada la centralita para los cambios electrónicos, que en mi opinión es una muy buena idea. Y sobre ella lleva el sillín también de la marca Specialized y es el modelo Running Evo. Los portabidones son los Specialized Steve Cage 2 y me encantan los detalles de color de la bicicleta, ya que de lejos parece ser un color negro serio. Pero a la que te acercas ves los detalles verdes con brillantina o purpurina. También le dan un toque especial las pegatinas que lleva The Band of Brothers en varios sitios de la bici. Y también toques de personalización con su nombre por un lado y sus iniciales por el otro. Ahora veremos las medidas. Peter Sagan mide 1 metro con 84 centímetros y lleva un cuadro de 56. La altura que lleva del sillín es de 75,5 centímetros. La distancia del sillín al manillar es de 63 centímetros. Y la diferencia entre sillín y manillar es de 9,5. ¡Wow! Y ahora pasamos al momento de la verdad, el peso. ¿Cuánto creen que pueda pesar este precioso misil? 7 kilos con 290 gramos. ¡Nada mal! Y por qué no escuchar también el ruido tan bonito del buje para que disfrutemos un poco. Pues ahí les va. ¿Qué te parece la nueva bicicleta de Peter Sagan? Me gustaría que nos lo dejaran en los comentarios de aquí abajito. Y también ya saben que puede votar qué les parece esta bici en la aplicación de GCN. Donde pueden ver esta y muchas otras bicis más. Ah, y no olviden en dejar un pulgar hacia arriba en este vídeo y suscribirse para que no se pierdan ninguna otra bici más. ¡Hasta la próxima!